Visiblemente conmovida, Erika Zaba anunció a través de su canal de YouTube que por primera vez hará una pausa en su carrera profesional. La cantante le compartió a sus seguidores que esta vez le dará prioridad a su vida personal, ya que ella y su marido se encuentran en un tratamiento de fertilidad para por fin cumplir su sueño de convertirse en padres. La integrante de la gira de los Pop Tour explicó que por instrucciones médicas ha decidido, junto a su esposo, hacer una pausa en su carrera profesional, dejando en claro que en cuanto tenga luz verde, Ella regresará a hacer lo que más le gusta, cantar. Recordemos que hace unos meses te dimos a conocer en nuestra versión impresa el deseo que tenía la famosa de ser mamá. A continuación puedes ver el anuncio completo por parte de la cantante. ¡Suscríbete al canal!